Paz, 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 Paz. Paz, 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 Paz. Este nuevo del buen querido, un calgrito de victoria, un living reteniente. Siempre al llevar estas flechas, los planes me disparatan, con dolor al santo tratan, con paquitas acharadas. Un volcán, ni tarde, ni dicho de coraje, con odio de mal salvaje, las fiestas arruinaré. Más, hoy, que todos los años, mi brazo, el omnipotente, desarmó a esta gente. Oquitamos mis años. Más, vas allá, que al cielo. Al cielo reclamemos y con ansia manteneremos hasta el cargo español. En el cielo, mi brazo, los arrojaré y sembraré este niño. Más grande es la mio niño que el tuyo, ¡pantón! ¡Señor! ¡Agua! Pues que a mi brazo os acuda de mi venganza la ayuda, que los miedos se comieran. Trabajos y tempestades, guerras, hambre, carencias, yo sembraré en este día y un simple intercambiado. De maridos, escambiamentos, todos los bosques que dan, las campillas, que son los miembros, la fiesta no va a salir, la burguería caerá. El tambor no salará, y este pueblo, bueno, es, más, junto que a mis oídos, van gelando los rumores, son ellos, los aquí escondidos, que esperan a sus traidores, cantita y pobre, de la fiesta de capitanes, que van durmiendo sus planes, a sus planes no van a ir. Que saldrá la fiesta hermosa, y más que el pasado dos años, en fin, a pedir de boca. Y ayer a los compañeros, y preparamos las cosas, todo irá de maravilla, si el demonio no estorba. Los favoritos, y los tumbaré. ¡Nos vamos esta mañana! ¡Mira la rosada aurora! Y oír a los mis señores, trinando con vos, sonora. ¡Hola! ¡Buenos días, los de Dios! ¡Hola! ¿Tú por aquí estás horas? Antes que preparabas la fiesta con tanta pompa, dejése un huevo ganado y me dice, esta es la hora. Parece que este año es dicha que la corana asomará por este pueblo. Pero digo, ¿qué se asoma? Pues me daré esta paliza y como es que estás pasada, se acordará siempre de si cuantas palitas me estaca. ¡Anda ya! ¡Hola! ¿No eres tal que el otro año casi le sale joroba del tremefundo estacazo que te ha reído de la cola? ¿Y qué a prisa te escapabas gritando que me interronga? Para si tuvieses catarro que te llevará a la fosa. ¡Ah, me acuerdo! ¡Todos también eres mentiras para quitarme la honra! ¡Hombre, balbalín, de que lloro! ¡Ni a Murobente, ni a Europa! ¡Si llevo el caso ya probaremos tu valor, que nunca ha sido gran cosa! ¡Con nuestro santo patrón haría yo cualquier cosa y al demonio más pintado le arranco cuernos y cola! ¡El bustero ya veréis con unos talones hasta la espalda de llorar! ¡El otro día me lo encontré por el campo y le puse en talcomojo y le reí tales malos que han de pasar a la historia! ¡Muchas soltas tú la lengua y hablas más del ordinario! ¡Y muchas antañas ellas! ¡No irás caliente a tu hermano! ¡Yo os digo que si el demonio nos quiere estorbar la fiesta, se acordará siempre de cuanto caliente a mis tocas! ¡Me gusta tu valentía! ¡A ver si también la muestra, si se presenta ocasión! ¡Más nos vale que no venga! ¡Venid, demonios, venid! ¡Veréis qué fuerte es mi fiesta! ¡Veréis caer al abismo de Estomalá! ¡La grandeza, desde que atrevido a Uruguente, le quieren pedir la fiesta! ¡A todos esos desafíos! ¡A que os declaró la guerra! ¡Confíad en mí, compañeros! ¡La victoria será nuestra! ¡Verdad a todos los detentos por la vuelta! ¡Vamos a hacer más con una parte! ¡Que si os ofrecéis un trabajo y yo! ¡No! 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 ¡Y tu valor nos muestras, buena fiesta! ¡Ya te quedas! ¡Me enfrentaron a la piscinosa y a mi que la hoja en la incumbre! ¡Y con dólares no se amendas! ¡Ay, ay, ay! ¡No me entを caeceiseis! ¡No, encerraron las autoras! ¡ cocktail surra en la herestra! ¡Insólentas y nahasoberta! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.